Me llamaron de Colombia y yo lo guapuque en un rato Me dijo el chuki mio que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo guapuque en un rato Me dijo el chuki mio que llegaron los aparatos Ah, parroto. Traicionate por dinero, aquí tú no eres grato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato En la calle la despego, pego Rompiendo el escenario como la firma agregó Si tienes 30 agregó lo que tengo parado De mujeres de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameñas Llegó el dominicano con la leña Tú le tienes miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Moviéndolo aparato, moviéndolo aparato El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato Del mundo el colepato A mi me de el olor la sede del plato Dale, palcha, dale, palcha No te pares ni en money Que el dueño de los kilos le di en keep Me llamaron de Colombia Y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el suqui mío Que llegaron los aparato Me llamaron de Colombia Y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el suqui mío Que llegaron los aparato que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. No, No, No. Me llamaron que llegaron. La olla se fue hace rato, arriba los que coronaron con cocos, no quiero trato. Files paquetito le dicen el oro blanco si tocan los bancos. Cuando llamen saben que son tanto dos aparatos en la muñecas, dos aparatos en el cuello. Color de New York, porque hay que la movemos, que sea, se los ponemos. immerse que tenemos y tu gata nos va a dar el culo de una, la movemos. Coroneo, now, now, como el freer, el Bond. El que se ponga bruto, la apretamos el botón. Dime quiénes son ellos de nas아서 Doイ u Sultan ben이죠 mami muevo en su chapon que액 Llegaron Vamos pa' La disco explotar botellas porque coronamo Llegaron Llegaron Alfa cuando te llamé in ilecho y no que mañana lo llamo Llegaron Llegaron Vamos pa' La disco explotar botellas porque coronamo Llegaro Alfa cuando te llamo in ilecho y no que mañana lo llamo Me llamaron de Colombia y yo los guapo busqué en un rató Me dijo el Shuki miyo, que llegaron los aparatos 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 que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores No mal que todos los polis como sores No le llegas, tú me llegas todo a mí Eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, chula, ven aquí Si quieres conocer, si quieres conocer Quiero que me bajen los brugal al VIP Que todos tienen sed, que todos tienen sed Hablando a mí con los body por ahí Copamos USA, copamos USA Me está llamando de redes porque el alfa me dio el contacto Me dijo un yeri mío que llegaron los baratos Que llegaron los baratos, 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 que llegaron, que llegaron los baratos El animal, el criminal, The Bags Treno, Noriel D'Angelo, República Dominicana Argentina, Puerto Rico Yo le presto el banco Y el banco le presta a ustedes Quieren comparme y con bloqueo o no Cuando le pongo una mala que estoy yo Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata Llegó la para, llegó la grasa, llegó la nata Si, ya llego, es real, es real, si, ya llego, es real Si, ya llego, es real, es real, es real, si, ya llego, es real Abusador Ay, si El fuerte Ay, si, ya llego, es real, si, ya llego, es real Abusador Viene que hacerlo ¿I력 a elMusic de la pandemia?